¿Qué es un día dentro del convento? A las ocho nos vamos a desayunar. A continuación tenemos la hora intermedia de tercia. Después cada hermana se va a su trabajo. A las diez se nos convoca para la exposición del Santísimo Sacramento. Que permanecen las puertas de nuestra Iglesia abiertas para todas las personas que quieran estar un ratito visitando al Señor. La comunidad nos vamos turnando durante toda la mañana teniendo una hora de oración personal. A la una suena nuevamente la campana. Para que nos vayamos a la reserva del Santísimo. La hora intermedia de sexta. Y a continuación la comida. Durante la comida guardamos silencio. Una de las hermanas lee algún libro de santos o de formación o también ponemos charlas. Durante todo el día también estamos en silencio. Un silencio que nos ayuda a permanecer más unidas en el Señor. Después de comer tenemos una hora de descanso. A las cuatro volvemos a exponer nuevamente al Señor. Teniendo la hora intermedia de nona. Media hora de lectura espiritual y oración personal. A las seis menos cuatro nuevamente toca la campana. Para que nos vayamos a cantar las vísperas. A continuación rosario y santa misa. Después de la misa volvemos a tener otra vez oración personal. A las ocho nos vamos a cenar. A las nueve vuelve a tocarse la campana para la recreación. Donde todas las hermanas tenemos un rato de expansión. Nos comunicamos. Nos dice la madre las noticias de lo que ha ocurrido durante el día para que lo encomendemos al Señor. A las diez nos vamos al rezo de las completas. Aquí termina como un broche de oro la jornada que hemos tenido durante el día. Y después nos vamos a descansar. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, la que pisa en su barrio. La liturgia de las oras, oración oficial de la iglesia, es nuestra fuente de piedad y alimento de oración personal. Por su naturaleza, la Eucaristía ocupa el centro de la vida consagrada, personal y comunitaria. En este sacramento, corazón de la vida eclesial, se realiza plenamente la íntima identificación y la total configuración con Cristo, a la que los consagrados y consagradas estamos llamadas. Dios mío, ven en mi auxilio. 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 Nuestra fe en el dolor así te encontraremos bastante sed de amor. Y siguiendo la ruta encendida buscamos sin vacilar el reino venidero según los de tu verdad. Hacia ti caminamos, oh Padre por Cristo vida y libertad, tu Espíritu ilumine la noche en nuestro altar. Señor, eres mi paz y mi consuelo para acabar el día su jornada y libres ya mis manos del trabajo hacen de ofrenda del trabajo vengo. Señor, eres mi paz y mi consuelo cuando las noches de este día acaban y ante las sombras de la noche os guardan mirarte a ti en mi luz. Amén. Amén.